¿Quieres robux gratis? Pues está de suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas, te he dicho que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo en Anime Brawl All Out. ¿Y por qué estamos aquí, chavales? Porque tenemos código de nuevo. Yo voy muy rápido, ¿no? No voy demasiado rápido. ¡Voy a tomar tuyo! Además de deciros los códigos nuevos, chicos, también voy a decir el resto de códigos que os dais activos. Esto es un vídeo recopilatorio, así que vamos al lío. Vamos a darle aquí a nuestra ruedecita favorita. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego. Voy a decir primero los más antiguos y termino el vídeo con los más nuevos. World 5. Que nos va a dar gemas. Bueno, tenemos ya mil nosotros. El siguiente código es este, Sun. Que nos va a dar también gemas. ¡200 gemotes! El siguiente código es este, Gave Me Coins. Todo en minúscula. Este código nos va a dar pavazos. Tenemos ahora mismo cero. Pues con este código nos va a dar 500 moneditas. Y venga, que todavía quedan códigos. Los tres últimos que han sido publicados han sido estos. Boss. Que nos va a dar también gemas. 200 por aquí. Y también tenemos este, GKL Games. También 200 gemas con este código. Y el último código que ha sido publicado es este. 10 visits. Que también nos va a dar gemas. Olé, olé, olé. Se ve borroso. Se ve... Oye, ¿por qué se ve borroso? Bueno, chavales, aquí borroso no veo nada. No veo, no veo, no veo. Bueno, chavales. No veo nada, pero voy a dejar un paradito más por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! No veo nada. Dice Garruto. ¿Dónde estáis, chavales? ¡Chavales! ¡Chavales!